Little Angel Español Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup, yo quiero usar Ketchup, me encanta el ketchup Es el sabor ideal Ketchup en los cereales Miam, miam, miam Pruébalo, no te gusta Pua, pua, pua Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup, yo quiero usar Ketchup, me encanta el ketchup Es el sabor ideal Ketchup en los panqueques Los quieres probar Quiero saborarlo Es delicioso Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup, yo quiero usar Ketchup, me encanta el ketchup Es el sabor ideal Ketchup en las bananas ¿Qué sabor tendrá? A mí no me gusta Sabe muy mal Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup, yo quiero usar Ketchup, me encanta el ketchup Es el sabor ideal Ketchup con zanahorias Es bueno para comer Es muy delicioso Un sabor genial Ketchup, me encanta el ketchup Ketchup con muchas cosas Ketchup, me encanta el ketchup Pero hay que saber elegir Chao, chao, bingo A correr A saltar Y con bingo Me gusta jugar Zoom, zoom, bingo Les miran de pasar Pum, pum, crash Un raspón Me hice ya Cariño, ten cuidado con las puertas No te vayas a lastimar No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Mantente alejado de las puertas Porque no te podemos ver No, no Ale A leer A leer Dinosaurios por doquier Upsi, ups Y el balón no vi caer Mami, un raspón Me volví a hacer Esa fue una fea caída Pero está bien Te ayudaremos No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Juan, siempre mira por donde vas O te vas a lastimar de nuevo No, no A la tina con mi barco Sobre el agua va a ir flotando Pero está caliente Pero está caliente Y mi mano me quemé Ayúdenme a sentirme bien Oh Juan, mantente alejado del agua caliente No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Esta es de agua fría Y esta es de agua caliente Y puede quemar No, no Televisión Me gusta mirar Suelto muy alto Más, más, más Pero me desvado El sillón Auchis, auchis Me fui abajo Juan, sé más cuidadoso por donde juegas No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará Bebé, no saltes en los sillones o camas Y no te sientes ahí Te puedes caer No, no Me debo apurar Va, va, va Más veloz debo caminar Pero me resbalé Y en el suelo terminé Auch, muy fuerte Me golpeé No te preocupes, papá Estamos aquí para ayudarte Papá, estará bien No hay que llorar Te vamos a ayudar Tu raspón hay que cuidar Te sanarás Como nuevo quedarás Tu familia te ayudará No corras en pisos mojados Te resbalarás y caerás No, no Si nos cuidamos Si nos cuidamos No vamos a accidentarnos Te cuidarás Muy seguro estarás Tu familia te ayudará Hola, amiguito ¿Quieres trabajar con papá? Si Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo Primero el carro hay que elevar Para la rueda quitar Juntos lo hacemos genial Ya verás La rueda reparada está Lo hicimos, amiguito Si Pero que tenemos aquí Papi, papi y yo Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo El carro por debajo Hay que chequear El carro por debajo Hay que arreglar Juntos lo hacemos genial Ya verás El carro por debajo Arreglado está Si Que divertido Chequeemos el limpia vidrios Oh Oh, está vacío A llenarlo Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo El limpia vidrios Arriba y abajo va El limpia vidrios Arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás El limpia vidrios El limpia vidrios Arriba y abajo va Espera Jajajaja Papi, mira Oh, vamos a ver Qué sucede Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi, papi y yo Sí La luz dejó de funcionar La luz dejó de funcionar Juntos lo hacemos genial Ya verás Ya verás La luz quedó espectacular Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar Todo Papi y yo 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 Todo listo Todo listo ¿Dónde está mi primer cliente? Bienvenidos Bienvenidos Este es mi salón Cambio destino Te divertirás Ven aquí Confía en mí Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedará genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya ¡Qué, todo, genial! Todo listo ¡Genial! Sí Bienvenidos Bienvenidos Este es mi salón Quieres ser un animal Te divertirás Ven aquí Confía en mí Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedará Quedará Genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedó Genial Tigre Mis clientes se van felices Papi te toca ¿Yo? Bienvenidos 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 Este es mi salón Ponte esta bata Te divertirás Ven aquí Confía en mí Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Vamos ya, vamos ya Quedará Genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya ¡Qué, todo, genial! Ya se secarán, papi Ok, cielo Es tu turno, mamá Claro, cariño Bienvenidos 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 Este es mi salón Tiempo de chicas Te divertirás Ven aquí Confía en mí Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedará Genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya ¡Qué, todo, genial! ¡Guau! ¡Nos vemos genial! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Mochila, listo! Osito, listo ¡Sí! Ya estás listo para ir a la escuela, cariño Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas Primero colgamos el maletín Colgamos el maletín así Primero colgamos el maletín Y luego pa, pa, vamos a clase Tu tarjeta Con tu nombre, bebé Juan ¡Guau! Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas ¡Sí! Luego nos tomamos una foto Una foto con mamá Nos tomamos una foto Y luego pa, pa, vamos a clase Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas ¡Vas! Ahora nos quitamos los zapatos Los guardamos, mos, muy bien Ahora nos quitamos los zapatos Y luego pa, pa, vamos a clase ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¡Ya estás listo! ¡Sí! Sí, amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas ¡Buen trabajo, bebé Juan! Nos lavábamos las manos Las lavábamos muy, muy bien Nos lavábamos las manos Y luego voy, 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 voy a clase ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¿Estás listo para ir a jugar? Amo ir a la escuela Siempre quiero ir, ir, ir Juego con mis amigos Y aprendo cosas nuevas La escuela es muy, muy, muy divertida Aprendemos mientras jugamos La escuela es muy, muy, muy divertida Aprendemos y nos divertimos ¡Soy un vino! ¡Sí! ¡Y yo un panda! ¡Niños! ¡Bingo necesita un paseo! ¡Sí! ¡No, Bingo, para! ¡Bingo, pórtate bien! ¡Bingo, pórtate bien! Te enseñaremos ¿Qué hacer? ¡Bingo, pórtate bien! ¡Bingo, pórtate bien! Te enseñaremos ¿Por qué te queremos? ¡Juguemos juntos! Juguemos juntos Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien ¡Juguemos juntos! Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio ¡Oh! Pequeño Bingo necesita un baño Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos por qué te queremos Lava, friega, muy bien Bingo, muy bien Lava, seca, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio ¡Bingo, no! Eso no se come Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos qué hacer Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos por qué te queremos Come Bingo, muy bien Bingo, muy bien Bingo, muy bien Come Bingo, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, muy bien Oh! No se ladra Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos porque te queremos En silencio, muy bien Bingo, muy bien En silencio, muy bien Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos qué hacer Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos porque te queremos ¡Oh no! Ok chicos, tranquilos Vamos a jugar al cubo que habla Quien tenga el cubo puede hablar Mientras, todos los demás esperan su turno ¡Sí! Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¿Ya es mi turno? Todavía no No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero, mi turno Sí, ahora te toca a ti Sí, mi turno Espero, espero, mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho, escucho y aprendemos ¿Sí? Sí, 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 seamos pacientes Ahora quiero yo No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero, mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno Te toca a ti ¡Gracias! Espero, espero mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, sí, seamos pacientes ¡Espera, espera! ¡Tu turno! No hay que interrumpir, no, no, no Espero, espero mi turno No interrumpo, no, no, no Espero mi turno ¡Muy bien, chicos! ¡Tu turno ahora! Sí, mi turno, mi turno Espero, espero mi turno Hay que ser paciente Escucho, escucho y aprendemos Sí, 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 seamos pacientes ¡Muy bien, chicos! Lo hicieron muy bien ¡Ups! ¡No es mi turno! No hay que interrumpir, no, no, no Esperamos nuestro turno No interrumpimos, no, no, no Esperamos nuestro turno Ahora es mi turno de decirles que estuvieron genial ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! Vamos a jugar al parque de atracciones ¡Qué divertido es el parque! ¡Nos divertiremos! ¡Tú y yo! ¡Clevos! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah, ah! Tienes que hacer fila, amiguito Primero hay que mirar Aquí Luego hay que esperar Allí Los letreros nos dicen dónde ir Ahora ven aquí Y espera tu turno Los letreros nos dicen dónde ir ¡Sí! Vamos a jugar Al parque de atracciones ¡Qué divertido es el parque! ¡Nos divertiremos! ¡Tú y yo! ¡Sí! ¡Montaña rusa! ¡Sí! Lo siento, amiguito Eres demasiado bajo Debemos mirar Aquí Otros juegos Podrás ir Allí Los letreros Nos dicen Si es seguro Ahora ven aquí Pronto te toca a ti Espera Y te divertirás Y te divertirás Vamos a jugar Al parque de atracciones Al parque de atracciones ¡Qué divertido es el parque de atracciones! ¡Qué divertido es el parque de atracciones! Es el parque de atracciones Es el parque de atracciones Nos divertiremos ¡Tú y yo! Al botón de azúcar ¡Niam! ¡Little Angel Español! ¡Sí! Vamos a divertirnos y jugar con respeto ¡Yo primero! ¡No, yo primero! Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Jugar juntos es genial Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Pelotero! ¡Yo primero! Yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Espera aquí, mientras baja Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir Jugar juntos y con amor ¡Oh! Yo primero, yo primero Yo primero, yo primero Yo primero, yo primero Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a jugar con Dino! ¡Oh! No, yo primero No, yo primero Yo primero, yo primero Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¡Oh! ¡Quiero cocinar! ¡Oh! ¡Oh! No, yo primero, yo primero Yo primero, yo primero Yo quiero irme, toca a mí Yo primero, yo primero Quiero jugarme, toca a mí Jueguen bien, sin pelear Un equipo hay que formar Jueguen bien, sin pelear Con alegría y con amor Jugar juntos es genial Jugar juntos y compartir ¿Quieres compartir? ¡Gracias! ¡Muy bien niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien niños! ¡Compartir es genial! ¡No hay peligro! ¡No hay peligro! ¡Muy atentos hay que estar! ¡Sí, sí! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro! ¡No! ¡No hay peligro! Los autos van muy rápido Con cuidado hay que cruzar ¡La escuela es segura! ¡La escuela es segura! ¡No hay peligro! ¡No! ¡Sí! ¡Buen trabajo niños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! 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 Losas, no se tocan, no. La escuela es segura, no hay peligro, ¡no! ¡Mira mi elefante! ¡Qué lindo! ¡Agua! Cuidado, peligro. Muy atentos, hay que estar, estar. Cuidado, peligro, cuando hay peligro. Muy atentos, hay que estar, sí, sí. La escuela es segura, no hay peligro, ¡no! El suelo mojado resbala, no se pisa, ¡no! La escuela es segura, no hay peligro, ¡no! ¡Ahora se puede caminar! ¡Ahora se puede caminar! ¡No, no! Cuidado, peligro. Muy atentos, hay que estar, estar. Cuidado, peligro, cuando hay peligro. Muy atentos, hay que estar, sí, sí. La escuela es segura, no hay peligro, ¡no! No corremos, caminamos, muy, muy despacito. La escuela es segura, no hay peligro, ¡no! ¡Sí! Cuidado, peligro, muy atentos, hay que estar, estar. Cuidado, peligro, cuando hay peligro. Muy atentos, hay que estar, sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! Juguemos compartiendo, jugar juntos es genial. Todos compartimos, jugar juntos es genial. Nos divertiremos mucho con estos juguetes Bebé Juan, ¿qué trajiste hoy? Este es Dino, hace grrr Espero si pisotón Llevo a Dino a todas partes Y no lo quiero convertir ¿Puedo jugar con Dino también? No, mío, Bebé quiere a Dino Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial ¡Buen intercambio, amigos! ¡Nicolás, enséñanos tu juguete favorito! ¡Sí! Este es mi auto y hace rum Súper, súper rápido por todo el salón Llevo a mi auto a todas partes Y no lo quiero compartir ¿Puedo jugar yo también? Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial ¡Buen trabajo! Sara, ¿qué juguete trajiste hoy? Esta es Flappy, mi osito de peluche Es muy suave y peludito Llevo a Flappy a todas partes Y no la quiero compartir ¿Qué pasa si Flappy se lastima? No te preocupes, nosotros lo cuidaremos Los juguetes son nuestros amigos Cuidémoslos muy bien Nos divertimos al jugar Compartir es genial, ¿verdad? Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial Tu turno, mía ¡Hurra! Esta es Shelly Tiene un caparazón Es una tortuga Y le gusta el chapuzón Nada, nada Todos los días Shelly quiere jugar ¡Hurra! Juguemos compartiendo Maestra Hannah Te queremos Jugamos todos juntos Compartir nuestros juguetes Es muy divertido Ven a jugar con nosotros, señorita Hannah Te queremos, Hannah Qué divertido compartir Cuando nos enseñas Contigo aprender Es muy divertido Niños, tengo una sorpresa Vengan, miren ¿Eh? ¿Una botella? No se ve tan genial Pero con imaginación Con muchos colores pintaremos Será muy lindo Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Pegando y pintando Haremos algo lindo Tú y yo Crear es divertido Nos encanta decorar Nos encanta decorar Muchas cosas Puedes usar Para crear Oh, guau Está quedando genial Sí No se ve tan genial Pero con imaginación Tomamos lo viejo Y lo hacemos nuevo Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Haremos algo lindo Con imaginación Haremos algo lindo Tú y yo Tú y yo Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas Muchas cosas Puedes usar Para crear Guau Guau Quedó genial No se ve tan genial Pero con imaginación Los ojitos pegaremos Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Con imaginación Con imaginación Con imaginación Haremos algo lindo Tú y yo Crear es divertido Nos encanta decorar Muchas cosas Puedes usar Para crear Y miren todas estas creaciones Hicieron cosas Hicieron cosas maravillosas Sí No se ve tan genial Pero con imaginación Lindas flores plantaremos Será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo Pegando y pintando Haremos algo lindo Tú y yo Tú y yo Crear es divertido Sí Nos encanta decorar Muchas cosas Puedes usar Para crear Recuerda Rojo significa parar ¿Estás listo? Rojo 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 Tu 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 Para para Tu 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 Rojo es parar Otra vez amiguito Rojo rojo tu 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 Para para tu 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 Rojo 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 El tu 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 Verde significa avanzar ¡Tu tu 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 tu! Verde verde tu 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 Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar ¿Puedes hacerlo solito? ¡Sí! Rojo, rojo, tu, tu, tu Para, para, tu, tu, tu Rojo es parar Rojo, rojo, tu, tu, tu Para, para, tu, tu, tu Rojo es parar Cuando paramos necesitamos esperar Verde, verde, tu, tu, tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar ¡Muy bien! Verde, verde, tu, tu, tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar ¡Eso es! ¡Ya casi lo tienes! ¡Mmm! ¡Cuidado, amiguito! Rojo, rojo, tu, tu, tu Para, para, tu, tu, tu Rojo es parar Verde, verde, tu, tu, tu Avanza, avanza, tu, tu, tu Verde es avanzar Verde, verde, avanzar Muévete, rojo es parar ¡Buen trabajo, amiguito! Verde, verde, avanza Muévete, rojo es parar ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Brrrr! ¡Brrrr! Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así ¡Mira, mira, mira lo que hago! ¡Uh! 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 Soy como un tornillo ¡Uh! 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 Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así ¡Mira, mira lo que hago! ¡Rar! 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 ¡Soy un gran león! ¡Rar! 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 ¡Soy un león! ¡Rar! ¡Rar! ¡Ah! ¡Animales somos animales Hacemos sonidos jugando ¡Mar! ¡Animales somos animales ¡Rar! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira lo que hago! Más! ¡Sí! ¡Gas! Soy una gran jirafa ¡Nyam! 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 ¡Qué alto soy! ¡Guau! Animales somos animales Hacemos sonidos jugando Animales somos animales Y hacemos así Mira, mira lo que hago Hop, hop, hop Soy un conejo saltarín Hop, hop, hop ¡Oh! ¡Miren qué lindos animales! Esto va aquí y luego... ¡Terminé! ¡Buen trabajo haciendo tus tareas, cariño! Estas monedas son para ti Monedas grandes y pequeñas Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántas son? Grandes, grandes, pequeñas Una, dos, tres, cuatro ¿Cuántas son? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué hacemos con estas? ¡Ajá! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Una limonada ¡Sí! Una moneda ¡Guau! Monedas de muchos colores Uno, dos, tres, cuatro Para ti Son muy, muy brillantes ¡Una, dos, tres, cuatro para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué hacemos con estas? ¡Ajá! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! ¡Tenemos algo para ustedes! Aquí tienen algunas monedas ¡Qué fácil es ahorrar monedas! ¡Las juntaremos tú y yo! ¡Ahorrar monedas es fácil! ¿Ves? ¡Juntaremos monedas tú y yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Eso es lo que hacemos con ella! ¡Ja, ja, ja! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Ja, ja, ja! Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Mira, bebé Juan! ¡Ja, ja, ja! ¡Monedas! Monedas, monedas, monedas en el suelo Alcancía Alcancía Ponlas en la alcancía Alcancía, alcancía ¡Sí! Es un yo-yo-yo No me sale bien No me sale bien ¡Ey! ¡Ey! ¡Globos! ¡Globos! Como a ti No me sale bien No me sale bien ¡Me sale bien! Ok, listo ¡Abre los ojos! ¡Globos! 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 ¡Es suficiente niños! ¡Mira! ¡Globos! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Hambre! 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 ¡Tu! ¡Hambre! ¡Tu! ¡Tu! ¡Ricos dulces voy a comer! ¡Quiero más que ricos son! ¡Y! ¡Globos! 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 ¡Nyami! ¡Más! ¡Más! ¡Sí! ¡Pastelitos! ¡Guau! Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Pastelitos comeré Quiero más que ricos son ¡Tan deliciosos! ¡Más! ¡Más! ¡Mira! ¡Allí! ¡Sí! Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Ricas papas fritas voy a comer Quiero más que ricas son ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo también! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Gastreosa voy a beber Quiero más que rica es ¡Burbujantes! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Auch! 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 ¡Me duele la barriga! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me siento raro! ¡Auch! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me duele la barriga! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Mira! Oh niños, comieron demasiadas colocinas y dulces Ahora te duele la barriga Necesitan algo sano Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Sano y rico vamos a comer No más dolores vamos a tener No más comida chatarra para ustedes Nunca más Hambre, hambre, tu 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 Hambre, hambre, tu 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 Alimentos saludables vamos a comer Sano es para ti y para mí ¡Vengan! ¡Delicioso!